¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última vez Brock nos explicó Bueno, es que no vimos ni su equipo completo Esperemos contra Misty por lo menos derrotarle a un Pokémon aunque sea, ¿no? Sí, además esta vez vamos con la guía, la tenemos ya preparada Hemos hecho el equipo un poco pensando en contearlo De hecho, sinceramente, si no nos lo pasamos a la primera Dudo que un segundo intento funcione Salvo que ruleteemos Pokémon que puedan servir o algo así Como dije yo en su día Pero más allá Yo creo que mejor que el equipo que llevamos Imposible Sí, literal Presentamos rápidamente Pero no sin antes decirles que en la casa de acá Estel recuerda movimientos Que Nos recordó movimientos Tal como dice su nombre, sencillamente Les presento Mi equipo Yo tengo a Santun Tengo a Omega A Otaku A Fifi A Sharkot Y a PC Este es mi equipo Grande PC Bueno, este va para paralizar Para pegar puño truenos Este va para intimidar Pegar por el Por el staff de tipo volador Tiene ida y vuelta también Este también intimida Este Fifi Que lo tenemos los dos Nos aprendió Energibola God God Y con psicorayos Estas cosas Puede hacer alguna que otra cosita Después tengo a Sharkot Que le quiero cambiar la habilidad Con la ability pill Para que tenga la evitación Y countear completamente a Cloudsire Y por último Tengo a mi querido PC A mi PC que Tiene Fake Out Puño bala Ida y vuelta Y Iron Head Bueno, mi equipo ahora mismo es este La verdad es que no le he puesto objetos a ninguno Ahora le echaré un vistazo Y estoy pensando que a lo mejor Tengo que meter al Cadabra Yo también Porque es bastante bueno Pero bueno El que llevo ahora es este Con dos Pranksters Vale Tanto Meowstic como Fulanito Los dos Pranksters con Thunder Wave Con Light Screen Intentar parar un poco Esos ataques de tipo especial Luego un Fake Outer Como es Ludicolo Con el Swift Swim Además que también se aprovecha God Requena Que ha prendido Bullet Seed Con el AMT por supuesto Y tiene encadenado Así que este bicho va a pegar una barbaridad Lo único es que es lento Así que a ver cuánto Cuánto sobrevive Espero tener el Light Screen todavía Para poder pegar Maquineta Me gasté La Piedra Solar En el Lilligant No sé si ha sido la mejor idea La verdad Pero bueno Modesto con Clorofila Y Litchit Sleep Powder Chinchan Tocando un poco Los huevos Veremos Va para dormir Para drenar Y estas cosas Poco se habla Que Requena Tiene el mismo ataque físico Que el ataque especial De Cadabra Poco se habla Pues espero que pegue Buenas Toñitas Poco se habla Yo le voy a ir dando Levitación a Sharkot Que pongo la Ability Peel Y Sharkot Debería ir perfecto Para el Cloudsire Porque Echo Espero que estés mostrando Ahora mismo en pantalla El equipo Que tiene Misty Porque la verdad Es una barbaridad Tenemos mucho miedo Y esperemos que bueno Que las cosas salgan Medianamente bien Bueno gente Ya estamos para el gimnasio Ya he puesto los objetos Y de paso Pues he cambiado Pokémon ¿Por qué? Porque puedo Entre las revivisiones Que hicimos Pues uno de los 70 cruel Y se ha venido el equipo Mejor que Gloom ¿Vale? Porque tiene mejores stats Que Gloom Y Gloom Bueno Es un poco pingoso Mejor Últimas evoluciones Si te soy sincero No solamente Que no nos tengo esperanza Sino de que Estoy demasiado nervioso En efecto Yo también No sé por qué Le he dicho Que quiero escuchar las normas No quiero escuchar Como este juego Nos viola cada segundo Así que por favor Ya ¿Cómo? Basta de monetizar Tu propio video Perfecto Estrategia para abrir ¿Cuál es? La mía Requena Bullet Sheed Con el encadenado Y como soy más rápido Que el Polito Pues hacer daño Va volando La mía Yo voy a ir con Santun Que tengo Puño Trueno Tengo la Master Band Y sé que de una No lo voy a matar Pero bueno Tengo que intentar aguantar El terremoto Que me tire Y rezar Y que no te cambie La mía Perfecto Perfecto La veo mal Pero Bien Veremos cómo se desarrolla El combate Bueno Hablamos Venga Sin miedo Hablamos Vamos para allá Hablamos con Misty Dos cosas Primero La gente tiene que estar Ahora mismo Dejando un buen me gusta Y suscribiéndose A los dos canales Que tiene abajo El link en la descripción Y eco Misty sí o no Esta Misty Sí La otra no La otra La del anime No me gusta Para mí Las dos son Bastante sí La verdad En los comentarios Que solamente pongan sí O no Nada más Nada más Si no Solo quiero ver eso En los comentarios Si no has puesto Solo eso No te pongo mote Exactamente Y te vas a ir baneado De hecho De hecho De hecho No va A ver Es que tengo miedo ¿Quieres ver lo que pasa? ¿Quieres ver lo que pasa? Que va a cambiar A ver ¿Te cambia? No cambia No te cambia Lo mata Es kill gratis Es kill gratis Dime que sí Tiene valla Lo mata Tiene valla Ah tiene ya papaberri Tiene la valla La ya papaberri Se va a curar Sí Lo mato Mátalo ya Mátalo ya Mátalo ya Un PS ¿Mata ahora? Oh Lo mata Que es Traca traca Qué perro Entra perfecto A ver yo A ver mi puño Otro Lo matas No La berry Perfecto Que no me hagas caldar Porque me va a quemar La primera Tóxico Lo falla Lo falló Santun es espectacular Qué locura Me entra con Clothside Es posible Obviamente Sí Obviamente Que me entra con Clothside Yo quiero ver Lo que me saca A mí ahora El juego sabe todo A ver Starmy Starmy Uff Calzando Un rasho Claro Un chiquito rasho Te va a meter ¿No? Tiene toda la pinta Así No sé quién es Un 12 El mejor Para Starmy Hola Ese bicho Está muy bien Pensado Clothside No me toca Sharkot Bajo ningún concepto Acá Tengo un Hipnosis Gratis Eso es Mantai Y lo aciertas Muy bien No me importa No me importa Acá voy a meter A Santun Se duerme Perfecto Y ahora un puño Trueno Sé que tiene Sé que tiene Vaya De eléctrico Pero es un puño Trueno Me lo cambia De nuevo Me lo pongo Oh Es caldar Me ha hecho Es boludo ¿Me quema? Me quema Obviamente Perfecto Tan boludo no es El juego Literalmente sabe Que es Lo que vamos a hacer Y en función de eso Juega Sí Totalmente Pero totalmente Voy a pegar Thunder Punch Yo creo Ludicolo ¿Por qué me entra Con Ludicolo? Vale Bien Paralízalo Sería increíble LOL No le he quitado Nada Mira lo que le he quitado Y tiene Rai Skin Te viene En escaldar De locos Poison Jab Tiene Es caldar Charcot ¿Qué te quitó? Toda la vida Es una barbaridad Me quitó 58 Peces Es una barbaridad No tengo nadie Que entre limpio Al escaldar Como pega Como pega Tío Como pega El Toxicrow Glyphor Y es el más defensivo Especial de mi equipo No me la puedo creer Danza espada Ya está Riff Ya está Ya está Ya está No me la contes No me la contes Que Toxicrow Es una barbaridad Intimido Que se hiera Escaldar Me mató De un escaldar Solo No bueno Es una locura Y acá Y acá me queda solamente Tengo que rezar Que se confunda A sí mismo Que se hiera a sí mismo Y que no me mate De un rayo bruna Y meterle Dual Wimbet De una ¿Se confunde? Erite No se hiere Nunca escaldar Aguántalo Omega 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 Que barbaridad Que no me haga Sucker Punch Es una absoluta barbaridad Pero bueno Pero Pero ¿Y el escaldar De este ludicolo Que le pasa? Está loco Está loco Estoy jodido Hermano No me está pegando Escaldar Son Hidrocañones Y los que me pegan Está completamente Demente Pierdo Directamente Ya no tengo nada Que hacer La verdad No Lo aguanté Y me quemó Lo aguanté Y me quemó Sí En efecto Cuatro turnos Confusos Nunca se pegó Crítico Cuatro turnos Confusos Nunca se pegó Nunca Está con danza espada Estoy full vida Y me hace crítico Tío Nunca se pegó Y me lo cambia Cloudsire Nunca se pegó Esto es espectacular Este juego es espectacular Me lo cambia Starmy Y Starmy ya me hace un hijo Solo Y Starmy me hace un hijo Solo Imposible O sea Literalmente imposible Ganar Sí, sí No, no No se puede No se puede Es que me va a entrar con Me queman Me queman Me queman a la primera De un escaldar Me queman de escaldar A la primera Es espectacular Esto Aurora Beam Crítico Na A spamear Gigadren Ojo Lo mataba de un golpe Grande maquineta Pues a dormir otra vez Hugh Ricken Es verdad Literalmente no le mateo uno Literalmente no le mateo uno Los que pegan hermano Los que pegan Los que pegan Los que pegan ¿No aguanta uno? ¿De verdad? Full vida no aguanta uno? Pues ya está por rico No Da igual Ya está Mega drain Pero Es que tiene la valla De eléctrico Así que no lo puedo matar Barbaridad Este juego No lo quiero jugar más No lo quiero jugar más No lo quiero jugar más ¿Cómo ganas esto? No se puede No lo quiero jugar más No lo quiero jugar más No sé qué hacer Literalmente no sé qué hacer Bueno Compitruenos La gente no lo sabe Pero estamos grabando Hace casi una hora Preparando equipos Viendo estrategias Estamos literalmente Con la cabeza Rota Sí, sí Por culparnos Nos va a explotar Literalmente Vamos a hacer un segundo try Que sé que os gusta Vernos ripear Os gusta el show Vamos a ver si Alguno de los dos Se lo puede pasar Y si ocurre lo mismo Que contra Brock Entonces Tiraremos de Fuera de cámara No sé Podríamos un Un Kyogre Como Una ballena enorme Un chiquito Rayquaza Y ya estaría Y perderemos igual Presento rápidamente Se imaginan que perdamos igual Presento rápidamente Mi nueva incorporación Que es Tiago Vi que tengo bastantes problemas Contra Ludicolo Escaldarme a su hijo Así que lo puse bueno En defensa especial Y tiene bug bite Para comerse su Vaya sidra Recomprar vida Bueno Algo Espero que algo Que algo haga Buena idea Bueno Yo he incorporado A la oveja ¿Vale? Porque no tenía nada Para para el Hurricane Me he dado cuenta Ya al final De que el Hurricane Del Mantine Me hacía un hijo Y bueno Me va a hacer un hijo igual Pero por lo menos Tengo un cambio Que medio tanquea Por lo menos Usamos a otros diferentes Si Por lo menos Mis variedad Chicos Es lo que hay Perfecto Segundo intento Contra Misty ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando Las trompetas Del infierno? Se viene Las trompetas Del apocalipsis Es una locura Este juego es una locura Además Está nivel 27 Y tanquea igual Es una barbaridad Es una barbaridad Entro igual Rezando de que falle el tóxico Sencillamente La verdad que sí Yo espero volver a matarlo Ah Me lo cambia a turno 1 Es espectacular este juego No Si es que Yo creo que tiene Inteligencia Artificial Incorporada Y aprende ¿Sabes? Si, si, si O sea Ahora se activó la valla No me lo puedo creer No me la contes Se nos cambia el combate Completamente El maxmin de amaje No me la puedo creer Crítico Crítico Uy No, güey El juego está calculado Para saber Cuando aguante Y cuando no Pero no me viene El todo mal Esto tampoco Hipnosis Me metes army Esquivo el hipnosis Empecé como el culo Este combate Empecé como el culo Ahora se crítico Increíble Lo empecé como el culo Oh Me saca toxic Creo que esto es buenardo Me la meto con escaldar Uno tengo que Tanquear Fifi Uno tanqueas Uno Perfecto Se quema A tu casa Vale Me quito el toxic De una ¿Cómo? Te he one shoteado Me one shoteo De una escaldar No se puede jugar A esto hermano Es una barbaridad No se puede Es literalmente imposible Es literalmente Es literalmente No se puede No se puede Ya está Me one shoteo A todo el equipo A todos Ahora me voy a meter A Claude Saire Todavía no le saqué Un PC Todavía no le saqué Un PC Ni un PC le saqué No se si guarda Mantang No se si guardarme Aquí al bicho Y intentar tirar Rock Blast No Es que no puede Fallar nada Él Y no va a hacer Rust obviamente La Clothside Todo negro Nada sacrifico Ludicolo Y ahora empieza Empieza Ludicolo A hacer la suya Escaldar Hermano Me quita mitad de vida Poco eficaz Y ahora un rayo aurora Me mata De un rayo aurora Me mata Porque me dejó Ah, me mete a Toxicrow Acabo de ver a Toxicrow Por primera vez Esto es histórico Oh, increíble La que le acabo de hacer En tu cara, chaval Lo que pega a Toxicrow Lo que pega a Toxicrow Matalo Matalo, Omega Te quiero Omega Mateo uno Mateo uno Mateo uno Me gané la medalla Me gané la medalla Ya está Tú ya Te has dado lo pasado ¿No? Lo demás Lo demás da igual Yo ya me lo pasé en cámara Muchachos Perfecto Vale, Mega Drain Arme Mita de vida Perfecto Syshock Arme ahora me hace lo que quiere Ahora Cada vez que entra a Starme Tengo que sacrificar a uno Cada vez que entra a Starme Tengo que sacrificar a uno Yo estoy en igualdad de condiciones Ahora contra el Ludicoro Salvo que su Ludicoro Tiene Giga Drain Mate a Starme Te amo Santun Te amo Hinchas de Santun Desde chiquito Desde chiquito Desde la cuna Crítico No me lo puedo Ha hecho Giga Drain Crítico a través de la screen Es increíble Lo estáis viendo Este juego está hecho Para que pierdas Tío Totalmente De verdad Tiago Te voy a matar a escaldar Me quema Me acaba de quemar Bug Bite Para comerme la valla Lo aguanto Lo aguanto Me como su valla Me como la guapa berry Me la como Me lo como Adentro Tuki 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 Razor Leaf Escaldar Lo aguanto Razor Leaf Bien Tiago Hiciste lo que tenías que hacer Hiciste lo que tenías que hacer Morir Perfecto Un poquito de trueno A tu casa Polito Ey Ey Le maté a tres No lo puedo creer Le maté a tres No lo puedo creer No, no Vas volando Literalmente volando Bueno Bueno Volando Bueno Yo le maté a tres Pero me va a reventar Todavía tiene el Ludicolo Es que todavía tiene el Ludicolo Y no lo toco Ah si tiene restos No se para que hago esto Syshock Va Tiene el Ludicolo Tiene el Ludicolo ¿Cuánto le quitas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que sacrificar a Santum? Está mal Ah que tiene el recover Ah ¿Me quiere hacer stall de PP? No me lo puedo creer Tanto un escaldar Me barra el Ludicolo Me barra el Ludicolo ¿No me la contest? ¿Tío? O sea A la larga Es que me está haciendo recover Todo el rato Claro El Bobo Lo tiene hecho Aguantalo Otaku Aguantalo ¿Qué lo va a aguantar? ¿Qué lo va a aguantar Otaku? ¿Qué lo va a aguantar? ¿Qué lo va a aguantar? Crítico Vamos Pierdo otra vez contra Ludicolo Qué cerca que estuve Qué cerca que estuve Lo tenía casi hecho Lo tenía casi hecho Lo tenía casi hecho La confusión es una pinga No se quieren nunca No se quieren nunca Es una pinga la confusión La odio La odio La odio Perdí Perfecto Perfecto Estoy muy callado Porque estoy muy concentrado Pido perdón Que la gente estará diciendo No están diciendo nada Pero es que Esto es muy complicado Muy complicado Estamos usando Literalmente el 100% De nuestro cerebro Pero barbaridad Le queda un Pokémon Starman Uh No tiene nada Lo tiene Pero tengo la pantalla Luz puesta Lo tiene No me la pongo ahora Con pantalla y todo ¿Te pegó eso? A ver En teoría no lo paso No me mata Porque ya Al menos Algo que me haga crítico En el anterior combate No lo invoquemos No lo invoquemos al crítico Vale Lo aguanta Perfecto Hermanos Gigi Eko se pasa el combate Se me aleja el muy perro Primer líder de gimnasio De canto Superado Hermano ¿Qué hago yo Contra este Ludicolo? Literalmente Me fulmina todo el equipo Todo el equipo Muere ante Ludicolo Todos 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 ¿Sabes cómo lo he ganado? Con mi Ludicolo Claro Y eso que es un Ludicolo Tenía Giga Drain Y el mío Mega Drain Sí Pero así le he ganado Porque tenía Light Screen y tal Claro He hecho una estrategia De escándalo Esta ha sido de escándalo Con tres Pokémon vivos Qué barbaridad Yo casi lo tengo Casi remonto Pero al final Ludicolo Si Si mataba a Ludicolo Me pasaba el combate Porque Mantain Estaba dormido A un PS El Closire No me tocaba el Bronzor Tan cerca Tan cerca y tan lejos Tan cerca Y a la vez tan lejos Perfecto Bueno Repongamos equipo Y avanzamos un poquito ¿O qué? Bueno Oedi Ya una vez Superado la tortura Un poco de relax Paseando por las rutas No sé por dónde hay que ir La verdad Tendríamos que tirar Para la derecha Pero Tenemos un nido Dinamax ¿Querés que lo hagamos? ¿O no? Ah ¿El nido Dinamax de arriba? Sí No ¿Sí? Ah y ruta de hecho Ahora que lo pienso Es verdad Tenemos la ruta de arriba No capturamos aquí No habíamos capturado En la ruta 25 Es verdad Es verdad Ahora me va a salir un poco Un clave para el gimnasio Y es cuando me tildeo Ya eso sería terrible Teníamos que haberlo hecho antes Sí Algo me dice A ver Algo me dice Que me va a salir acá Un No sé Un solgaleo Aquí había pinga Ay no me fijé Quienes salen Me he jugado Tylow Bueno Me gusta A ver Mejor que un Paineco Sí que es Salía Chinchou con caña vieja Para el gimnasio ¿El arakwani de ese? ¿Sale con caña vieja también? No Caña buena ya Caña buena Pero este Chinchou era buenísimo Chinchou era buenardo Chinchou era buenísimo Ah no ¿Sabes quién es mejor todavía? ¿El Tatbulb este? No El Psyduck ¿Por qué? Porque tiene Aclimatación No pero Es con surf O caña Super caña Así que Mala gestión Yo quiero un Psyduck Porque tiene aclimatación Para los combates Con climas espectaculares ¿No? Sí A ver que te sale A ver que me sale De primero de ruta ¿Otro encadenado? ¿Eso tiene encadenado? ¿Desde cuándo? Sí ¿O no? Vale Pues el bote De este iPom Se lo lleva Giacomo Grande Giacomo Giacomo Medio italiano El mío Matt Grande Matt Grande Matt Matt el Tailow Que espero que me haya salido Con agallas La verdad Como mínimo Me merezco las chiquitas agallas iPom este Ey ¿Todo está? Oh Tiene agallas ¿Cómo? Está ahí a la derecha A la derecha A la derecha Ah Estoy ciego Totalmente ciego Perfecto A ver el iPom Firme te salió Poco se habla Poco se habla Con pick up Pick up Eh Bueno Para coger objetos Y estas cosas No está mal Segundo Pokémon de ruta Eres un perro Eres un guarro Eres un asqueroso Yo voy a por el Chinchou ¿Por el Chinchou? Sí ¿Puedo escapar de uno? Ah es verdad Es verdad Es un Swablu Es un Swablu No pienso escapar de un Swablu Swablu es muy bueno Porque Altaria Puede lanzar dragón pronto Eh Mega Altaria Ay Claro 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 Quiero ver ese Megalandurn Quiero ver ese Megalandurn No, no, no No me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Yo voy a por ese bicho A ver Tengo que tener la suerte Tengo que tener la suerte Va, va, va A ver Chiquito Perfecto Ah, puedo escapar Puedo escapar Puedo escapar Tengo una oportunidad Me pica la curiosidad De qué es lo que sale En otro En otras horas Estoy de día ya Ni lo vimos Yo ni lo vi De noche A ver, de noche No mejora mucho, ¿verdad? La verdad que no Pero de noche De noche va a salir el Swablu De noche Tiene más mística de noche Oh, ¿cómo? ¿Estaba? Estaba De noche Es siniestro ¿Sí? Sí, sí ¿No te acordás El del administrador? No Me metió un mordillo No, era un Arbok Ah, era un Arbok Es verdad Pachi comentó No, 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 no Todo sin guía ¿Cómo que con guía Los líderes? Esto no es show Me desuscribo Rip Cuando vea que con guía No nos lo pasamos Ni a la primera Increíble Bueno, el mote de ese Viper Se lo lleva Michael Delante Michael El mote de mi Swablu Que se lo puse antes De que te salga ese Viper Es Snake Me parece completamente Poético Bueno chicos Ya hemos hablado con Bill Hemos hecho todo el texto De por ahí Y en teoría Que hay un combate Contra el Team Rocket Que no sé si será En este juego o no ¿O qué? ¿Será extremo Este combate? Probablemente no No lo sé Pero yo he vivido Un equipo bastante top Así que Yo voy directo Sí, combate contra jefe Vale, perfecto Buena forma de acabar el capítulo Vamos allá Ya nos explicó Misty La tabla de tipos También el Team Rocket Persian Cuatro Pokés Persian Persian es Lola Ah, Lola Esto no me hace tanta gracia Take out Soy más rápido Sorprendentemente Ah, va a tener Furcoat Furcoat Claro Le tienes que pagar por especial Tengo un colmichito de guiñoso Ah, pero Pero Furcoat Dark Pulse Es especial ¡Eh! Hermano ¿Por qué a mí me pegan tanto? ¿Por qué me pegan tanto? ¡Tanto, tanto! Uf Toma un chito de guiño ¡Qué malo! No lo quemo Easy win Dark Pulse Vale, tanque Pero no te flinches, eh ¡Oh! La invocada Nunca hay que decir La palabra flinch La que me mate, tío Eso sí Porque pasa eso La vida Eso sí Uno tengo Hidropulso Uy Take out Perfecto Y puño bala Espectacular Espectacular PC, eh Espectacular PC Y flincheo otra vez, tío No He flincheo de dos De los únicos dos Flincheo, tío Que me mate Tío, Water Pulse Mátame Mátame Belusa ¿Por qué me saca un Belusa? Aquakutar Soy bueno defensivo físico Soy un PC, eh Crítico ¿Qué? Me cagas No me la contes Que te flinch yo nuevo Yo no juego más Tres flinch No, tres flinch De tres Dark Pulse No puedo jugar No puedo jugar No me la contes No me la contes No me la contes No puedo jugar Ya está Que me mate Que me mate otro Pokémon Bienvenido mi suerte Eco, bienvenido No, no Se supone que Dark Pulse Es 20% Sí No puedes comer los huevos Team Rocket No me la contes Eco Se invirtió la suerte Crobat Bueno, ole muy fuerte A ver, Intimido Dark Pulse No creo, ¿no? No, bueno No, bueno No, bueno No, no No, no ¿Tiene dicha? ¿Puede ser que tenga dicha? ¿O tenés la peor Suerte jamás vista? No me la puedo creer No me la puedo creer Acá, no Juega tú ¡Eh, crítico! Lo aguantaba Lo aguantaba Si no era crítico Lo aguantaba Lo aguantaba Si no era crítico Estaba intimidado Y todo Estaba intimidado Y todo Ok Es este juego Es este juego Es este juego Nos está Nos está comiendo el alma Fua, lo que pega Crobat, hermano Es un Mega Drain Especial Y me pega una locura Una locura me pega Qué asco, tío Debe ser Me mató un crítico Golpe ¡Ojo! Sí, no, no O sea que no Omega Omega remonta Eh, por cierto Tenemos dos Omegas Ahora que me doy cuenta ¿Ah, sí? Lamentable Sí Raticate Uy Eh, voy a intimidar Intimido Imagen Otro crítico Ah, tiene llama esfera Obvio 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 que tiene llama esfera Obvio que tiene llama esfera Obvio Obvio Puño bala Pese Pese Te queda un pese Qué difícil es esto, tío Cuando te Cuando te Cuando te La suerte va en contra Esto tan cuesta arriba ¿Por qué no bite? Porque he intentado que Sacar a Crobat Pero ahora hago bite Y sacar a Ah, no Para flinch Crítico No, bueno No, no, pero no lo paso Ya me mata Todo me mata Golpe, 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 golpe Que barbaridad de juego Que barbaridad Que barbaridad Eh, tal Como hacemos en todos los capítulos Una ripiada Los capítulos se terminan Con una ripiada De alguno Y nos van a excavar Bueno Escúchame ¿Cuántos han caído? Tres Bueno Eh, tres Uno de crítico Y los otros dos fueron de ratata Un Raticate De pinga Me ripió dos No se puede creer Sin el crítico Me lo pasaba Con cero baja Creo Eh, bueno Las negociaciones Para el siguiente episodio Hermanos Hasta aquí El capítulo Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Con esta parte final Porque ha sido lamentable A unos niveles históricos Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao Chao